¡Qué alegría una vez más en estas horas del día encontrarnos aquí ante la imagen de la misericordia de Dios! Un Dios que ama, un Dios que une, un Dios que llama para curar nuestras heridas. Con fe y esperanza en este jueves sacerdotal, oremos por nuestra iglesia, por sus necesidades y por todos nuestros sacerdotes. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito en un momento de silencio a que hagamos el examen de conciencia y reconozcamos que hemos fallado. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conseguir el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, llenito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En este jueves sacerdotal, Señor, hemos venido ante tus pies, postrados ante ti, humildemente. Venimos a pedirte, dulcísimo Jesús, poder repetir constantemente. Si en este día la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío. Aun cuando estés sumido en amargura, en problemas, quiero decirte, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, siempre quiero decirte, Jesús misericordioso, en ti confío. Oh Dios mío, y mi alma esté combatida. No importa el problema, siempre deseo decirte, Jesús misericordioso, en ti confío. Amén. En un momento de silencio, presentemos la intención para este día en nuestra coronilla. Desde nuestro canal, oramos por las siguientes intenciones. Por la pronta recuperación de Nelson Enrique Prieto, Regina Cecilia Osorio, acción de gracias al Señor de la Buena Esperanza, por la recuperación del Señor José Santos Orjuela, y por la señora Edith Marín y hermano Leonel Orjuela Macías, oramos por Delfi Rivera, ese milagro que ella necesita en estos momentos. Oramos por la unión, conversión, entendimiento de Mireya Morales y Mireya Roa, son madre e hija. Oramos por la familia Rodríguez, por la familia Marín Moscoso, por la familia Rodríguez Caicedo, por la salud de Joan David Yaguara Rodríguez, protección de Rosemary Indira Aragón Ortega. Oramos por Nelsi Lozano, estación de servicio Serviprado, y por tus intenciones. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. En ti confío, Señor, en estos momentos, las vocaciones sacerdotales, todos los jóvenes que en estos momentos sienten deseo de servir a tu pueblo, Señor. Señor, derrama tu bendición sobre los seminaristas, los religiosos que están en formación, Señor. Ten misericordia, aleja de ellos, de nosotros, toda tentación que nos aleje de ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Señor. En estos momentos, quiero que oremos por nuestros párrocos, nuestros vicarios, por todos nuestros ministros ordenados, por nuestros pastores que guían nuestra iglesia. En primer lugar, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros párrocos, oro, por el Padre Fernando Navarro Bravo, por el Padre Branalape, por el Padre Néstor Calderón, por el Padre Javier Manrique, por el Padre Juan Pablo Betancur, por Monseñor Miguel Fernando, por Monseñor Gonzalo Ramírez. Te invito en este momento a que escribas el nombre de tu párroco, ese sacerdote que tanto necesita de ti, especialmente la oración. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. En estos momentos, por los continentes que en estos momentos se encuentran en misión, por nuestros misioneros, por tantos hermanos nuestros, sacerdotes que son perseguidos, por llevar la palabra de Dios. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En este último momento vamos a orar por las almas del purgatorio, por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente los agonizantes de este día. Oremos por nuestros sacerdotes que ya han partido la patria celestial. Por el Padre William Arbea Aldana Castro, Luis Fernando Gallón Restrepo, por el Padre Rubén Darío Mendoza, por Monseñor Abraham Escudero Montoya, por el Padre Fabio Marín, por Monseñor Álvaro Reis Efair, por Monseñor Evaristo Núñez. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Amén. Dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y recibamos su misericordia diciendo, pido en estos momentos por Ana María Hernández, Isabel Pérez y Juan José Martínez. Dios les consiga la salud. 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 Oración a la Divina Misericordia Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita Protéguenos a nosotros, pobres pecadores de todos los males, en especial de aquellos del Espíritu Ten piedad, Padre Misericordia de todos sus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de Ti Te invocamos, Padre nuestro para que tu misericordia baje sobre nosotros sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente Amén Gracias, Señor, por tu amor Gracias por todo lo que has hecho en estos momentos en nuestras vidas Sé que has derramado tantas bendiciones en nuestras vidas en nuestra iglesia que no tenemos cómo agradecerte todo lo que haces todo lo que estás haciendo y todo lo que harás El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos guía la vida eterna Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga, que la misericordia de Dios los acompañe siempre Gracias por ver esta hermosa coronilla Siempre a esta hora oramos por tus necesidades desde nuestro canal y por nuestra iglesia No te olvides de compartir esta hermosa coronilla para que todos contemplemos la misericordia de Dios Recuerda que es una hora de misericordia enseñar a orar a los que no saben Nos vemos en las próximas transmisiones Gracias por ver el video